Ser creativo, tener un pensamiento divergente y con ideas transformadoras para desterrar falsos mitos como el que afirma que la investigación no es cosa de enfermeras. La investigación es un motor, es un motor de desarrollo profesional, no es algo opcional. España es tras Brasil el país con mayor índice de investigación en Iberoamérica, pero ¿cómo conseguir que una investigación tenga visibilidad? Actualmente estoy haciendo un máster en investigación y entonces todas estas charlas relacionadas son importantes y saber qué foros utilizar, qué herramientas aplicar, dónde publican los compañeros. Tenemos que adquirir una serie de competencias para aprender a promocionar ese conocimiento. No basta con publicar el artículo, ahora tengo que aprender a estimular que ese artículo sea consumido. Es la primera clave, un paso que se puede llevar a cabo con alianzas con otros profesionales para conseguir que lo que se investiga sea citado. La segunda es compartir el conocimiento con la administración para que ese conocimiento sea útil. Nos encontramos con que todas las ayudas de investigación de alguna forma han sido suprimidas debido ocasionalmente a la crisis y toda esta serie de eventos que se están haciendo a nivel colegio o a nivel de otras instituciones son las que mejor nos unen a todos los profesionales para poder llevar a cabo una investigación o bien en conjunto o bien individual. Y la última es compartir los logros con la ciudadanía a través de las redes y de los medios de comunicación. Aprender cómo se ilvana una mínima nota de prensa que nos permita relacionarnos de una forma constructiva con los medios de comunicación de tal manera que nos entiendan. La Fundación Index lleva 30 años promocionando la investigación. Su base de datos cuenta con 100.000 registros y recibe 150.000 consultas diarias en todo el mundo.